Ok. Bueno, ya estamos listos y preparados para el programa de hoy, para la clase de hoy. Y me acaban de hacer una pregunta que la quiero responder, pero con un ejemplo contundente. La voy a responder no solo con palabras, la quiero responder con un movimiento en el agua. Yo creo que algunos de ustedes conocen aquella historia egipcia que tenía que ver justamente con un ritual, un ritual del corazón. Y era cuando estaban en la sala de dos verdades, ahí estaban aquellos dioses, Osiris, Thoth, Osiris de la Resurrección. Todo tenía que ver con la sabiduría. Y Anubis, que tenía así como una cabeza de perro salvaje, era como que el guardián de los muertos, por llamarlos de alguna manera. Era el dios del inframundo. Ok. Entonces, cuando tú llegabas allí, ¿qué ocurría? Bueno, ya te tocó la hora de partir. Entonces, había una balanza. De esta balanza es donde hoy ustedes ven el símbolo de la justicia y las carreras de abogacía y todo lo demás. Porque eso pasó de, bueno, de griegos a romanos y es lo que usamos hoy en día. Pero el origen es allí. Porque había una balanza. Entonces, había una pluma. En la pluma, de un lado de la balanza estaba una pluma. Y allí estaban todas tus malas acciones. En esa pluma. Pero en tu corazón, lo que íbamos a pesar eran tus buenas acciones. Entonces, si tu corazón pesaba más que la pluma, vamos a decirlo en términos de hoy, te ibas al cielo. Si tu corazón pesaba más que la pluma. Pero si la pluma pesaba más que el corazón, ya sabes a dónde ibas a ir. Allí tenía otros nombres, otras connotaciones, ¿sí? Pero esto nos lleva a esta reflexión el día de hoy, en la clase de hoy, sobre algunos conceptos que tienen que ver con aceptación, asentir, resignación. Aceptación, asentir, resignación. Entonces, vamos a compartir un ratito. Nos tomamos un café, en este instante, o un vasito con agua, ¿verdad? Para escuchar de ustedes algunas impresiones, opiniones, sobre qué es la aceptación, qué es la resignación. ¿Quién comienza? Bueno, aceptación, no, si quieres, bueno, aceptación es que la situación que esté, o la emoción, o el sentimiento, es como tomarlo, hacer lo propio, o sea, reconocerlo, y quedarte ahí, o sea, integrarlo. Siento que sería como la aceptación, o sea, reconocerlo e integrar que así es. Y la resignación sería la aceptación como tal de la situación, y que así se dieron las cosas, o que así fue. A ver, ¿quién está de acuerdo con Irasema, quién no está de acuerdo con Irasema? Escuchamos otras opiniones. A ver, pulsamos aquí la opinión de todos los panelistas. Yo pienso que resignación es como, no me queda otra opción, me resigno, las cosas son así, así como no contenta. Y aceptación es como, lo recibo así, sí, recibo las cosas, así son, pero con más júbilos. El resignación es como, chin, no hay opción. Y aceptación, bueno, para mi punto de vista es, ok, lo acepto, pero porque lo estoy recibiendo, bien. Bueno, ese es mi punto de vista. Ok, interesante. ¿Qué dice Judith? Bueno, pues, coincido con ellas, que aceptación es aceptar lo que estás viviendo, o lo que te está dando la vida, y al aceptarlo va impregnado como de una enseñanza, pero resignación es como, no tengo otra salida, es lo único que tengo, y como que va impregnado la resignación, como que va impregnado de, como de sufrimiento, como de coraje, como de, como de rabia, no me queda otra, ¿no? Como que va más impregnada la resignación con esas emociones. Porque en la resignación, al fin y al cabo, no terminamos de aceptar nada, porque queremos que las cosas sean diferentes. Entonces nos llena de ese sufrimiento, de esa frustración, de ese enojo y de ese dolor. Entonces, si tuviéramos que asociar la aceptación o la resignación con la culpa, ¿cuál asociaríamos? ¿La resignación con la culpa? Sí, así es, así es. Porque, ¿qué pasa cuando tú aceptas, puedes asumir entonces tu responsabilidad? Y puedes mutar, puedes transformar esa situación. Pero cuando tú estás negada, es imposible. Imposible. Entonces, volviendo al contexto egipcio, a ver. Ajá, por acá. Volviendo al contexto egipcio, me dicen que en la pluma están mis acciones, mis malas acciones, por llamarlas de alguna manera. Y en el corazón están mis buenas acciones. Ayer les comentaba en la clase de ayer sobre un movimiento, uno de los tantos movimientos que se hacen en la maestría para ser maestro en constelaciones fluviales. Tiene que ver con los niveles de pureza del corazón. Algunos me dijeron que no se lo habían hecho todavía. Fíjate, desde el agua, porque una cosa es el hombre y otra cosa es la sabiduría. Ahora, ya se va a un concepto triuno de tres opciones, tres niveles de pureza del corazón. Uno es la culpa, el otro es pluma, y el otro es aire. Estos son los tres niveles de pureza del corazón. Y nuestra mente, que no deja de preguntarse cosas, porque ella es especialista preguntando. Ella le fascina preguntar, porque el maestro ego no puede vivir sin preguntas y menos sin respuestas. Entonces, la pregunta sería, pero si en aquella balanza, la pluma, allí estaban las acciones malas. ¿Qué significa la pluma en este movimiento de la hidrosistémica? Fíjense que cuando tú haces esta prueba, solamente, si sales en culpa, no la pasas. Pero saliendo en pluma, sí, y en aire también. Saliendo en pluma, sí, y en aire también. Pero si lo asociamos con la pluma, que es lo que representaba para los egipcios, fíjense, ahí eran todas las acciones negativas, las malas acciones que habías cometido en tu vida. ¿Qué diferencia hay que ahora sí, en esta investigación, la pluma sí te permite irte a donde se van los que van al aire o aquellos que tienen las buenas acciones del corazón? Entonces, se lo voy a decir en varias formas. Una, quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Esa es una manera. ¿Por qué? Bueno, sencillo, sencillo. ¿Qué tiene más fuerza? Esta persona que cometió algunos despropósitos, consciente o inconsciente, pero que luego los pudo mirar, luego los pudo reconocer porque los aceptó y luego los transformó, tendría él entonces que ir al mismo destino que una persona que no lo haya hecho? La otra persona se queda en el estadio de la culpa. Y estas personas que sí logran transformar una situación de vida, entonces ya, de acuerdo pues a lo que es la hidrosistémica, tendrían un lugar, un lugar digno, un lugar de dignidad. Entonces, vean qué lindo y qué bonito esto, porque si no, creo que nadie tendría chance, ¿no? Ningún humano se escaparía, ¿no? Entonces, aquí tenemos la posibilidad del reparar, del hacer conscientes, hacernos conscientes de algo, de transformar, de transitar de un polo a otro polo. Vean ustedes la gran diferencia que hay y lo maravilloso que esa posibilidad nos permite saber que el hecho de que yo haya robado ayer no significa que siempre seré un ladrón. El hecho de que yo haya mentido ayer no significa que siempre seré un mentiroso. El hecho de que yo haya sido infiel no significa que siempre voy a ser un infiel. ¿Por qué? Porque en este nivel, repito, están las personas que pudieron reparar, es decir, transformar una situación, hacerlo diferente. Entonces, este nivel en el agua, el pluma, significa aprobación para la maestría, igual que el nivel del aire. Entonces, son estos tres niveles. Ahora, si nosotros asociamos estos tres niveles con el tema introductorio de esta clase, bueno, ahí tenemos clarito lo que es la resignación con el nivel culpa, la aceptación con el nivel pluma, y el asentir con el nivel aire. Entonces, quería, aprovechando la pregunta, poderla responder, no solo con palabras, también quería hacer unos movimientos para ver cómo estamos con esa pureza del corazón. ¿Sí? ¿Se animan? ¿Sí se animan? A ver, ¿Quién dice todo? Sí, yo. ¡Ah! Sí, sí. Muy bien, entonces tengo que preguntar primero, ¿quién es también de los consteladores y talleristas presentes, tiene su alberca al servicio disponible en este momento? Yo solo la armonizo, maestro, y con mucho gusto. Vaya armonizándola, entonces, también. Maestro, yo también la tengo, nada más que requiero armonizarla. ¿Quién habla? Silvia. Silvia, ah, bueno, vaya a armonizarla, pues. Y sobre todo, asegúrese que se pegan los figurines. Recuerden que tienen que tener las calcitas, que tienen que tener la velocidad adecuada, ¿ok? Para que se peguen los figurines y sea la energía la que distribuye y posiciona, no una inercia desde la física. Tenemos que siempre asegurarnos de brindar una transparencia y un buen servicio al consultante. Luego vamos a ver los aspectos técnicos para ustedes, para que sepan cómo van a ser. ¿Alguien más tiene su alberca disponible? Yo la tengo, maestro, Verónica. Verónica, qué bueno. Entonces, gracias, Verónica. Gracias, muchas gracias. Verónica le va a hacer la tirada a Elvira, ¿no, Tay? Verónica a Elvira. Sí. Elvira a Verónica. Elvira a Verónica. ¿Quién más me dijo que sí la tiene? Ah, Silvia, Silvia. Silvia. Silvia se la va a hacer a Roselí. Y Blanca se la va a hacer a Manuela. Ok, ¿cómo estás? ¿Estás allí, Manuela? Manuela. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, ¿si quieres que tengamos el movimiento, Manuela? Sí, sí. Claro, gracias. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, vamos a ir armonizando para luego hacer el movimiento. Tres niveles que serían culpa, pluma y aire. Culpa, pluma y aire. El que salga en la culpa no pasó esta prueba del día de hoy. ¿Ok? Así ocurre. Después que tengamos los primeros resultados, entonces hacemos cuatro tiradas más. Y luego sacamos una estadística de los movimientos de hoy. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, buscamos la alberquita por acá. Mientras ustedes van armonizando por allá, la maestra Blanca le hace el movimiento a Manuela. Ya estamos con la alberca, ¿sí? Ya vemos, perfecto. Ahora yo voy a buscar aquí, a ver si pongo lado hablante. Sí. Bueno, hoy con un tema tan interesante, tan profundo, tan humano, como es el tema de la aceptación, la resignación, el asentir. Y que en el largote de las constelaciones, en el ámbito de las constelaciones familiares y las constelaciones pluviales, siempre hablamos de ese asentir. Entonces, hoy ya podemos comprenderlo. Porque es decir sí a la historia de papá, sí a la historia de mamá, sí a todo. Ese sí a todo viene de asentir a lo que es más allá de si me gusta o no. Más allá de si es lindo o no es lindo. Es un sí a todo. Entonces, lo vamos a mostrar con este movimiento que nos habla de los niveles de pureza del corazón. Niveles de pureza del corazón, que son tres. El nivel culpa, el nivel pluma y el nivel aire. Es una prueba maestra, ¿ok? Que no es igual hacerla aquí en este contexto de clases, que cuando alguien que se va a formar como maestro la hace en ese otro contexto, ya con un nivel mucho más exigente. Cuando guste, maestro. Vamos a introducir la mano izquierda. Los demás van haciendo sus movimientos. Y luego vemos la imagen. Mientras nosotros vamos explicando el de acá, al servicio de Manuela. Tu nombre completo, Manuela, si me lo recuerdas, por favor. Ok, estamos a tu servicio y de tu sistema familiar. Solo te pido que confíes. Y si confías y muestras respeto, el campo de memorias de tu sistema te va a otorgar las imágenes que tienen preparadas para ti. Tu representante será el color blanco. Atención, anótalo por allí. Blanco es Manuela. Y luego el aire va a ser el verde. Culpa rojo. El ploma amarillo. Y yo recomiendo que estos los roten, los barajeen, como dicen por allí, con las cartas. No los lancen en el orden que los anotaron, sino los van rotando en la mano antes de lanzarlos. Aire es verde. El rojo es culpa. Y pluma. Amarillo. Pluma es amarillo. Atención. Adelante. Como siempre, dentro de nuestros movimientos y las constelaciones, aclaramos que una constelación es lo que están aprendiendo ustedes en esta certificación. Es decir, es un paso a paso donde hay 12, 13 secuencias para poder acceder al miembro de familia con que tenemos la lealtad. Y un movimiento es esto. Los movimientos son muy variados. Pero un movimiento es una pregunta al agua o un movimiento de recursos o un movimiento de investigación. Ya vemos entonces cómo el representante de Manuela, el color blanco, toma un lugar con una mirada al miedo, es decir, a la derecha. Los otros no son personas, son aspectos. Y como son aspectos, una mirada al miedo de una persona ciertamente es miedo, pero si es de un aspecto es como una mirada débil. ¿Ok? Y si es en la empresa, porque tenemos una herramienta que se llama hidrosistémica empresarial, que es donde hacemos procesos de consultorías breves a las organizaciones, entonces decimos una mirada poco competente cuando están a la derecha. Aquí sabemos que en este movimiento, que es una prueba maestra, solo nos permite aprobarla o pasarla. Esta prueba, los niveles de pluma, y el nivel del aire. Los congeladores siempre tienen que estar muy atentos con el movimiento de la piscina. Si está muy rápido, si está muy lento, si está en un ritmo normal, que le permiten a ellos fijar y tomar una posición en la línea de vida. Todos estos aspectos siempre se toman en cuenta para garantizar una equidad, un equilibrio, una transparencia y un respeto al proceso. Ahí vemos como el representante de el pluma, que es el amarillo, se acerca a la orilla de la alberca o línea de vida, pero aún no toma lugar. sin embargo, el aire, que es el color verde, ahora se está acercando. Se para a la derecha de la consultante y además con fuerza. El rojo, que tiene que ver con la culpa, también se para con fuerza, toma un lugar con una mirada de fuerza. Pero el orden siempre es el inmediato, recuerden, el orden siempre es el inmediato a la derecha para lo femenino. Y vean cómo quedó el amarillo, que es el pluma. Ahí estaba como un poquito rebasado y ahora queda con una mirada al amor. Diagnóstico final para Manuela es que está con el nivel aire, lo que quiere decir que ella ha aprobado este movimiento. Muchas gracias Manuela, gracias Maestra Blanca. Ahora vamos a ver qué tenemos por aquí con los otros compañeros. Gracias Blanca, gracias Juan Carlos. Ya tengo el resultado de Vero, quedó en aire, está ahí la imagen. Ok. Pero, Verónica la rosa, aire amarillo, pluma verde y culpa azul y le queda en orden y con mirada de fuerza, aire. Perfecto. ¿Qué color es? Ok. Recuérdame otra vez los colores. Verónica es la rosa, amarillo es aire, verde es pluma y azul es culpa. Ok. Sí. Perfecto. Lo que pasa es que el amarillo yo no lo veo mucho aquí por la toma, ¿no? Pero está bien. Aquí está el amarillo. Ah, el amarillo sí, pero ¿y el rosa? Acá está. Ah, perfecto. Con mirada al amor. Sí. Esa parte del alberca no se ve bien. ¿Hoy te pueden? Ahorita lo checo. Ok. Es que ahí, ok, está lo checo. Verónica, aire. Manuela, aire. Ok. Perfecto. Y vamos a esperar los resultados de Verónica. Ya los tengo también, maestro. Adelante. Que está parada con fuerza. Correcto. El que le queda en orden, que es el, le queda a su, a su derecha, es el azul clarito, que es aire. Aire. Wow. Que le sigue, que es el rojo, es pluma y el que está parado con fuerza es el amarillo, que es culpa. Pero el que le queda en orden es aire. Wow. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Mi respeto, agradecido, Verónica. ¿Y quién me falta por allí por reportar? Sí. Sí, aquí estoy, maestro. Ok. Entonces, los resultados que tenemos hasta ahora es Verónica, Elvira y Manuela, las tres con el nivel aire. Ok. Máximo nivel de pureza del corazón. Vamos a ver entonces cómo nos va con Cindy, para que lo haga Elvira, Cindy, Cindy Vázquez, Elvira. Cindy, ¿me puedes dar tu nombre completo? Cindy Vázquez López. Gracias. No, usted. Ayer teníamos una tarea pendiente, que la tarea era escuchar la meditación del ego y luego reunirnos. Hoy la vamos a hacer, no quedó pendiente de ayer, hoy la vamos a ejecutar. Ok, señalamos los representantes, ya vemos a Vanessa, color. Fucsia. Fucsia, atención, aquí en la pantalla nuestra, Vanessa, color fucsia, y los representantes siguen siendo exactamente los mismos. El aire es el figurín color verde, el representante de la culpa es el color rojo, que ahora está tomando un lugar con una mirada de fuerza, el amarillo, atención, es el nivel pluma. Estamos con los niveles de pureza del corazón. Esto es un movimiento que se aprueba con dos niveles, bien sea pluma o aire. Ok, así que esperamos entonces por este resultado y también por los otros que estamos haciendo simultáneamente con otras albercas de otros compañeros, todos hermanos del agua, consteladores y talleristas. Ajá, vemos por acá, varias albercas con varios movimientos. Aunque todavía con mirada de fuerza queda Cindy, el representante de Cindy pegado a pluma con mirada de fuerza y le queda, no le queda en orden. ¿Cuál le queda, cuál le queda, cuál es entonces el diagnóstico por ahí? Pluma. ¿Para quién? Para Cindy. Pluma. Ah, bueno, muy bien, Cindy. Pluma, gracias, Elvira. Silvia, te falta por tomar lugar el azul, ¿no? El azul es pluma. Ok, esperamos entonces a que tome lugar. Ahora vemos aquí en la piscina de la izquierda ya Vanessa, Ávila, ya todos han tomado lugar. Vamos a ver qué nos reporta la maestra Blanca. aquí está Vanessa y en orden y contacto con ella está el color verde que es el nivel aire. Vanessa, nivel aire, nivel de pureza del corazón, máximo nivel de pureza del corazón también. Entonces van varios aires y va uno con pluma, ¿está bien? De momento. ¿Quién más tiene que reportar por allí? ¿Podemos hacer otro movimiento, Elvira? Claro maestro. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a buscar aquí en la pantalla. Puede ser a mí maestro. ¿A quién habló? Perla. Sí, puede ser así, claro que sí. ¿Tu nombre completo? A mí también, por favor. ¿Tu nombre completo, Perla? Perla Aguirre Martínez. Perla Aguirre. A ver, entonces Berenice, Elvira se lo hace a Perla, ¿sí? Sí maestro, con gusto. ¿Quién más te dijo por ahí, yo? Yo, por favor, Patricia Martínez Gutiérrez. Patricia Martínez Blanca. Patricia Martínez con Blanca. Ok. ¿Y dónde está mi estimada Silvia? Aquí estoy maestro, pero no toma lugar. Ok. ¿Ese es el de quién? Este es el de Rosely. Rosely, sí a todo, por favor. Sí a todo. Sí a todo. Sí a lo que es, tal cual como es. Y ustedes, los que se están formando, copien esta frase. Sí a lo que es, tal cual como es. Los que se están formando, copian esta frase. Sí a todo. Verónica, ¿tienes algún nuevo reporte? Sí, ya lo tengo maestro. Estoy cambiando justamente la cámara para que lo pueda mirar. Ok. Ahí hay otro lugar. Mónica Gabriela es la que es color fucsia, que está aquí. Ok. No hay ninguno que le quede en orden. porque aquí los tenemos todos, pero ella hace contacto y está parada con fuerza con el azul clarito que es aire. Aquí tenemos este que está rebasado porque no alcanza más que la cabecita a tocar, que es el amarillo que es culpa. y el aire que está mirando al miedo, el rojo que es pluma. Entonces, ella tiene contacto allá con el azul clarito que es aire. Perfecto. Ahí lo vemos muy claro. No hay nadie en orden, te quedan dos indicadores. Los otros dos que te quedan es contacto o sintonía de mirada. En este caso, hay un contacto con el agua marina que es el nivel aire, ¿verdad, Verónica? Sí, correcto. Perfecto. Muchas gracias. ¿Nos regalas un movimiento más? Por supuesto. Ok. Vamos entonces con Irasema Martínez. Irasema Martínez, sí. Y luego vamos con Faide, Florino. Ok. ¿Cuántas albercas ven ustedes allí en pantalla, chicos? Tres, maestro. Ah, yo veo cuatro. Veo la... Maestro, yo tengo mi piscina, puedo apoyar. Ah, ¿con quién habla? Faide. Faide. Ok, Faide. Deja que te... Faide. Primero que hagamos tu movimiento a ti, luego tú haces otro, ¿está bien? Vamos a esperar. Bien, maestro. Muchas gracias. Bueno. Ahora sí ya se ven las cuatro, maestro. Ahí se ven las cuatro, qué bueno. Perfecto. Hoy haciendo movimientos que tienen que ver entonces con los niveles de pureza del corazón. También hay unos niveles de pureza de los pensamientos y la noticia importante sobre estos es que el primer pensamiento nunca es tuyo. El primer pensamiento siempre es del clan, de tu clan, no es tuyo. Entonces, estos ocho niveles de pensamiento luego, más adelante, probablemente lo hagamos o no, porque todas las formaciones son diferentes y en función de mi sentir vamos aportando. adelante Silvia, reporta. Aquí está Roselí, Roselí es el color rosa, le queda el amarillo que es la culpa. Ok. Se separó la pluma que es el azul. Ya yo decía que siempre hay un culpable. Ah, Roselí. Ok, entonces, diagnóstico para Roselí nivel culpa, perfecto. Gracias Silvia, ¿te animas a hacer otro? Sí. Hacelo por favor a Fay de Florido de Ecuador. A Fay de Florido de Ecuador. Gracias. María Fay de Florido Losanos. Ok, perfecto, ahí tienes el nombre completo. Y maestra blanca, creo que ya el amarillo está procurando tomar un lugar. Por acá ya el movimiento de Verónica está listo, ¿verdad, Verón? Así es, correcto, el de Irasema ya tomó lugar, Irasema es la color verde esmeralda, que tiene una mirada hacia la derecha, está mirando al miedo, ninguno le queda en orden, porque los tres están de este lado, pero tiene sintonía de mirada, tanto con el azul como con el rojo. El azul clarito que es aire y el rojo que es pluma. y los tres están mirando al miedo y el único que está mirando al amor es el amarillo que es culpa. Entonces, ¿el diagnóstico es? Pues que tiene sintonía de mirada con pluma y con aire. Claro, pero ¿ella qué color es? Ella es el verde, este verde esmeralda. Ah, ya, 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 ya. ¿Y el rojo es? El rojo es pluma y el azul clarito es aire. Ok, entonces, normalmente tomamos el que esté pegado en la línea de la vida, el rojo. Normalmente tomamos ese, ok, cuando están en sintonía de mirada prevalece el que está allí. Solo, solo cambia, solo cambia esa condición cuando estamos hablando de pareja. En pareja cambia esa condición, pero eso lo vamos a explicar y lo vamos a ver luego. Ahora sí, maestra, tiene usted información que reportar allí. Gracias, Bueno. Ya se, ajá. Patricia Martínez, tenemos que Patricia Martínez, ajá, en el color aguamarina, ajá, y en el orden el rojo. ¿Qué es? Culpa. Culpa, Patricia. Y sin tonidad de mirada. Patricia Martínez sale con culpa y esto es tema de revisar, tal y cual como hicimos ayer. Una vez que hacemos una revisión, hacemos un pequeño movimiento interior, respetuosamente siempre tenemos otro resultado. Para Perla, no le hemos hecho el movimiento a Perla. A ver, mira. Sí, lo estoy haciendo, maestro, pero creo que Perla está más allá del bien y del mal porque no se coloca si pudiera. Yo ya he dicho sí a todo, sí a lo que es, pero sigue sin colocarse. Si ella nos ayuda asintiendo. Dile, dile la frase que ella tiene que decir, por favor. Perla, tienes que decir sí a todo, sí a lo que es, tal y como es, por favor. Sí a todo, sí a lo que es, tal como es. Gracias. Vamos a esperar unos momentos. El lanzamiento. Ya tengo el resultado de Fayde. Y yo el de Perla. Ok. Muy bien. Ahora quiero saber cuántas albercas ven allí en pantalla. Cuatro. Hay cinco. Entonces vamos a ver cuando aparezca la siguiente. Estamos viendo la de Fayde. ¿Cuál es tu resultado, Elvira? Perla queda, le queda en orden aire y en contacto y con mirada de fuerza. Guau, este grupo es un grupo, qué lindo. Pocas veces ocurre esto, quiero decirles, de verdad. Gracias. Gracias a ustedes. Y... Perfecto. Gracias. Maravilloso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver. Alejandra, Alejandra Novoa, ¿salió con quién? Con el verde, que es el... Ya lo sé. Aire. Aire. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces ya hemos tenido varios participantes del día de hoy haciendo estos movimientos que tienen que ver con los movimientos de pureza del corazón, que son tres grados, tres niveles, y la mayoría ha salido aire y pluma. Solo dos o tres personas salieron con el nivel de culpa. Recuerden que esto tiene que ver con la pregunta inicial que formularon ustedes y lo podemos asociar perfectamente con lo que es aceptación o lo que es resignación y, por supuesto, el asentir. el asentir. Y, obviamente, hicimos referencia a ese concepto de Anubis allá en Egipto, ¿verdad? Cuando justamente las almas en una balanza se pesaba el corazón y se pesaba la pluma. En la pluma estaban las malas opciones que se habían hecho en la vida y en el corazón las buenas. Y si el corazón pesaba más, entonces teníamos un destino angelical por llamarlo de alguna manera. Vamos a hacer una pausa. Yo quiero que durante esta pausa todos se lean o vean en YouTube la meditación del Ego y el Espíritu otra vez que la pusimos ayer porque al retorno vamos a hacer el grupo y quiero saber qué observaciones les queda, qué es lo que más les llega de esta meditación a cada uno de ustedes por grupo. Así que nos tomamos 20 minutos chicos para el receso.